Regresamos con Agárrate y estaba esperando este segmento el día de hoy para aclarar un tema porque ha habido cualquier cantidad de desinformación alrededor de esto. Este es el segmento con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Bien, Patricia. Bien, gracias a Dios. Y sí, nosotros también en la oficina, te cuento, hemos recibido muchísimas llamadas. Las personas están preocupadas, las personas han tenido muchas preguntas. Y qué bueno que estamos haciendo esto porque sí se necesita que las personas estén bien informadas de qué se trata esta decisión de la Corte Suprema en cuanto a los TPS. Sí, porque se dice que la decisión era o es que las personas con TPS no van a poder acceder a una residencia en Estados Unidos. Y después en el texto lo que se entiende es que sean las personas que tengan TPS pero que hayan entrado ilegalmente a Estados Unidos. Es así, ¿no, Jesús? Correcto. Y vamos a aprovechar el tiempo para poner esto en perspectiva. Entonces, la ley de inmigración dice que para que una persona, por lo general, pueda aplicar una residencia, la persona o el aplicante necesita haber estado admitido legalmente al país. Entonces, eso es clave, eso es muy importante. ¿Qué es lo que ha estado pasando por los últimos, bueno, muchísimos años antes que pasara esta decisión de la Corte? Hay muchas personas que entraron ilegalmente a los Estados Unidos después de haber ingresado, aplicaron un TPS. Posteriormente, aplicaron un permiso de reentrada. Con ese permiso de reentrada, ellos pudieron satisfacer ese requisito de una entrada legal. Y a partir de allí, muchas personas lograron casarse con sus parejas, muchos de ellos ciudadanos americanos. Muchos tuvieron hijos en este país. Tenemos que recordar que hay varios TPS que han durado más de 20 años. Entonces, muchas comunidades centroamericanas han tenido este beneficio. Nuestros hermanos de Honduras, Nicaragua, El Salvador. Entonces, ellos pudieron ajustar o aplicar a la residencia debido a que tuvieron esta entrada legal por ese permiso de viaje y porque tuvieron una petición familiar, ya sea de una esposa, una pareja o hijos. Lo que la Corte Suprema ha dicho es lo siguiente. Que cuando una persona entre ilegal, aunque posteriormente obtenga el estatus de TPS y posteriormente salga y entre legalmente al país con ese permiso de entrada, no se va a contar en esos casos específicos como una entrada legal para propósitos de aplicar a la residencia. Esto es clave porque, te digo, Patricia, ha habido muchísima falta de información. De hecho, medios de comunicación grandísimos en este país han dicho ya las personas con TPS no aplican a la residencia y eso es una mentira muy grande. Eso no fue lo que decidió la Corte Suprema. Eso es que yo creo, a mí me da la impresión, no sé a ti, que la Corte Suprema como que se está preparando para la reforma migratoria que seguramente va a incluir eso. Que las personas con TPS en determinado tiempo podrían acceder a una residencia permanente. Quizás se están curando en salud de una vez porque hay por ahí ya la información de que esto podría ser aprobado, ¿no? Sí, si hay una legislación pasada por el Congreso para poder otorgarle a todas las personas con TPS, independientemente de que hayan entrado legal o ilegalmente al país, eso va a beneficiar a muchísimas personas. No solo recientemente, lógico, a nuestros hermanos de Venezuela, pero también a todas estas comunidades. Nuestros hermanos de Centroamérica también pudieran ser beneficiados por eso. Pero ciertamente esta decisión va a afectar a un grupo de personas que entró de forma indocumentada, de forma irregular y posteriormente entraron de forma legal. Hay muchas personas ahora, por lo menos con el TPS, hermanos de Venezuela, que me preguntan, abogado, ¿pero qué con nosotros? Entramos con una visa de turista, en ese tiempo aplicamos un asilo y ahora estamos aplicando el TPS. Ese caso es diferente. La persona no ha acumulado estadía ilícita, la persona entró legalmente a los Estados Unidos, lo que quiere decir que si la persona es solicitada por un familiar inmediato, tal como un cónyuge americano o americana, entonces pudiera hasta ajustar estatus, aplicar a la residencia dentro de los Estados Unidos. Entonces hay que definir cómo la persona entró al país para determinar si con el TPS puede posteriormente aplicar a una residencia o no. Ahora, yo quiero que tú aclares qué significa una entrada ilegal. Sí, una entrada ilegal o una entrada irregular, porque una persona puede entrar de forma irregular, es decir, no ser admitida, pero al mismo tiempo la persona puede ser dejada pasar a los Estados Unidos, que por lo general esto pasa con los solicitantes de asilo. Entrada, hay dos categorías. Una categoría es personas que literalmente vienen de forma ilegal, cruzan lo que llaman el río, el desierto, vienen con una persona que hace tráfico humano, conocidos como coyotes. Esa es una de las formas, digamos, irregulares de venir. Existe otra manera donde la persona no necesariamente está haciendo algo ilegal, que es pedir asilo en la frontera y posteriormente esa persona es permitida entrar al país. Sin embargo, eso no es considerado una admisión legal para propósitos de la persona poder ajustar o aplicar a la residencia aquí en los Estados Unidos. O sea que también, discúlpeme que te interrumpa porque esa duda yo la tenía. También el que entra por lo que llamamos la puerta donde hay funcionarios de inmigración y es admitido por ese funcionario de inmigración, esa entrada también es irregular. Eso no es considerado una admisión a propósitos de aplicar a la residencia dentro de los Estados Unidos. Ahora, la gran excepción, una de las grandes excepciones, ¿cuál es? El asilo político. Sabemos que hay personas que entran por la frontera, o sea que son permitidas entrar. No son admitidas legalmente al país, pero son permitidas entrar para poder aplicar a un proceso de asilo. Y lógicamente, si ganan su asilo, no importa que no hayan entrado sin visa, la persona puede al año aplicar a la residencia. Esa es una de las excepciones que existe. Claro, pero en ese caso, una persona que tiene asilo no necesita el TPS. Una persona que entró de esa manera y todavía no tiene asilo o se lo negaron, pero pudo acogerse al TPS, esa no va a tener acceso a la residencia. Sí, claro, esa persona no, porque si es por una solicitud familiar y la persona quiere obtener la residencia dentro de los Estados Unidos, porque ese es otro tema. Supongamos que una persona, pongamos el ejemplo, en muchísimos hermanos de Venezuela, vienen por la frontera, piden, digamos, hacen una solicitud de asilo, pasan la entrevista de miedo creíble, los dejan pasar por la frontera y posteriormente aplican a un TPS y se les otorga el TPS. Y supongamos que esa es una persona que, digamos, está soltera o soltero, estando aquí en los Estados Unidos se enamora, el príncipe azul o la princesa, en ese entonces se casan y entonces la persona, el solicitante americano, quiere pedir a su pareja. Esto es algo que todavía se puede hacer. El tema está que la persona no pudiera aplicar a la residencia estando dentro de los Estados Unidos. Se tiene que hacer lo que se llama un proceso consular. ¿Por qué? Porque aunque la persona fue permitida entrar a los Estados Unidos, en sí esa entrada no es considerada una admisión para propósitos de una residencia. Vuelvo y repito, una de las excepciones para eso es el asilo. Haya entrado la persona irregularmente o simplemente no haya sido admitida, siempre puede recurrir a eso. Pero por lo general, si no fue admitida, la opción que tiene la persona es un trámite consular. ¿Qué quiere decir? Que la persona se le hace una cita, se le pauta una cita en el consulado americano en su país para que allí vaya a pedir la residencia. Y si todo sale bien, la persona entrara a los Estados Unidos como residente legal. Y eso, pero eso también no es un riesgo cuando una persona sale porque es por esta, digamos, independencia de los poderes que después cuando vaya a entrar le anulen la visa o la residencia o porque el funcionario de inmigración vea que entró ilegal en la primera oportunidad. Sí, claro, siempre es un riesgo, pero hay formas de disminuir ese riesgo. Una de las formas que se puede disminuir ese riesgo y es algo que yo recomiendo a mis clientes es que puedan salir con un permiso de reentrada. Teniendo la persona un caso de asilo o teniendo la persona un TPS tiene el derecho de aplicar a un permiso de reentrada. ¿Qué quiere decir? Que la persona aplica, se le da un permiso válido por un año. En ese año la persona puede aprovechar el aplicante ir a su cita consular y supongamos por X razón no le va bien en su entrevista de residencia entonces la persona puede regresar o tiene el chance de poder regresar y continuar su caso ya sea TPS ya sea el asilo o las dos. Ahora, lógicamente, si la persona está pidiendo asilo no puede regresar a su país tuviera que ser en un tercer país sabemos que en el caso de Venezuela las personas están yendo a Colombia por lo general para hacer estos trámites consulares pero a veces, Patricia, es la única opción que tiene la persona entonces la forma de disminuir eso algún riesgo que vaya a haber en la entrevista consular es que la persona salga con un permiso de reentrada. Bueno, yo creo que sí eso ha causado además una angustia terrible porque la emoción que produjo por lo menos en la comunidad venezolana la aprobación del TPS con eso como que se diluyó por la desinformación. Ciertamente pero por eso como había hablado ahorita es importante distinguir los casos yo por lo que he visto la mayoría de nuestros hermanos venezolanos la gran mayoría han entrado legalmente al país con una visa de turismo por lo general después terminan aplicando asilo y ahora muchos están aplicando al TPS esta decisión no los afectará en el sentido de que ellos no solo han mantenido estadía legal pero entraron legalmente entonces si hay una petición alguien los pide un familiar cercano, americano los pide ellos pudieran aplicar a la residencia entre los Estados Unidos las personas que sí pudieran ser afectadas son nuestros hermanos que si vinieron de forma no solo irregular pero que no fueron admitidos legalmente a los Estados Unidos solo se les permitió pasar entonces estas personas si no pudieran ajustar dentro de los Estados Unidos al menos que o ganen un caso de asilo o se haga un proceso consular pero con el TPS no o sea que si entraron irregular y estaban aquí cuando se aprobó el TPS ellos no con el TPS no pueden acceder a la residencia no pueden acceder a la residencia o dentro de los Estados Unidos tuvieran que salir del país para obtener la residencia por medio de un proceso consular y si tienen un caso de asilo y ganan el caso de asilo independientemente de cómo ellos hayan entrado pueden acceder a la residencia dentro del país es complicado pero creo que quedó claro Jesús Sí, no, yo me imaginaba haber más preguntas después de este segmento pero bueno hacemos la parte 2 la próxima semana Gracias Jesús Dale Patricia, cuídate Gracias por ver el video